El Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer el avance al primer trimestre de 2022 de las estadísticas de comercio exterior, cifras preliminares. Las exportaciones cerraron en 4.132 millones de dólares y las importaciones en 6.102 millones de dólares, lo que dio como resultado una balanza comercial negativa de 1.969 millones de dólares. Enero y marzo fueron los meses que se importó más. Entre los productos de exportación, según el valor aduanero, sobresalen los instrumentos de la industria médica, los aparatos de prótesis y las frutas frescas, piñas y bananos. Y en los productos de importación lideran los combustibles, circuitos electrónicos, contenedores y medicamentos. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Costa Rica, alcanzando aproximadamente un 41% del valor aduanero en ambos flujos comerciales. También Guatemala sobresale entre los principales socios comerciales, tanto en importaciones como en exportaciones. Gracias. Más información. Mejores decisiones país.